Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Es posible que pocos se dieran cuenta, pero se dejó de ver a Naun Espinoza en programas y en las transmisiones de partidos de Televicentro, y se desconocía oficialmente su salida de la compañía, por lo que ya no disfrutaremos de sus populares frases y comentarios. No, lo que pasa es que yo tenía un arreglo con Rafael Ferrari, yo venía de la Olimpia, iba a trabajar por mi conocimiento como entrenador a Televicentro, entonces eran las dos partes, yo trabajaba en la reserva con Coqui, y cuando se dio el despido ahí, yo dije hasta aquí no me llegué, porque yo no soy periodista, no soy de televisión, yo soy de fútbol, entonces mi primer trabajo siempre tiene que ser fútbol, lo otro era, porque como el señor Ferrari me lo había dicho, yo quiero que vos tramitas tu conocimiento en televisión, y ahí la vamos a llevar, claro, con él era, como decirte, una confianza, no se trataba solo de dinero, sino de él como era y como soy yo. El Honduras progreso con mucho silencio, continúa haciendo las cosas bien bajo el mando de John Jairo López, preparándose de la mejor forma para el torneo apertura de la Liga Nacional. El entrenador colombiano confirmó en Deportes TBC que encontraron el reemplazo para el delantero Eric Andino, y se trata nada más y nada menos que de un español que fue compañero del Chocolozano en el Cádiz. Viene un extranjero, delantero, que ya llega la otra semana, entre lunes o marzo ya está por llegar ya. Es de origen español, nacido y criado en España, se ha formado en equipos como el Cádiz, equipos fuertes de España y con mucha experiencia, una trayectoria grandísima y larga, son 32 años, estamos apuntándole a un jugador que nos va a servir mucho por su experiencia, por su calidad. En Costa Rica la Liga Deportiva Lajuelense se enfrentó al Guanacasteca, y los rojinegros se quedaron con la victoria 4 por 1. El joven delantero catracho Brian Félix se hizo presente en el marcador, al anotar su primer gol del torneo al minuto 84. Y todo apunta que el entrenador Fabián Coitó le dará la confianza a los catrachos, tanto a Alex López como a Brian Félix. El delantero hondureño Rommel Kioto anotó un doblete con el CF Montreal en la MLS, frente al DC United del también catracho Andy Nahar. Cuando apenas se jugaban 33 segundos del encuentro, Kioto provocó que el defensor rival se tropezara, le robó el balón para llegar al área, burlar al arquero y de zurda poder enviar el balón al fondo de la red. Y al minuto 35, el romántico se volvió a vestir de héroe, en un letal contragolpe y fantástica definición, haciéndole un globito al arquero. De esta manera el romántico llega a 9 goles en la temporada. El defensor hondureño Andy Nahar soltó en plena entrevista lo que se interpreta como un guiño para cierto equipo de la Liga Nacional, revelando que a él le gustaría vestir sus colores. En una plática contigo Sport, el jugador del DC United fue sometido a un test de preguntas rápidas. Una de las respuestas que más sorprendió, es donde confiesa que si jugase en el fútbol de Honduras, lo haría con uno de los grandes. Si no hubiese sido futbolista, habrías sido... Gamer. ¿Tu primer trabajo fue? Hacer bolsas de agua. Alías se comen con... Frijoles y queso y mantequilla. Jugar una copa del mundo representó... Lo mejor en el fútbol. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Un carro a mi mamá. ¿Un ídolo futbolístico de niño? Cristiano Ronaldo. ¿Un lugar para pasar vacaciones? Honduras. Si llegaras a jugar en Liga Nacional, ¿en qué equipo sería Andy? Olimpia. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!